¡Suscríbete! La oficina del edificio Barnaby ha decidido retrasar la munición debido a los recientes incidentes. Por motivos de seguridad, todo el equipo eléctrico, incluidos los generadores, han sido trasladados a la azotea hasta que pase el peligro. El acceso será restringido hasta que los altercados cese. Todos los empleados deberán quedarse en casa y esperar nuevas instrucciones. Vale, antes de nada, ¿qué llevo? ¿Puedo darme caña con Nemesis así? Yo creo que sí, ¿no? Vale, viene nuestro amigo. A ver. Vale, parece que aquí no hay nada. Vámonos. Ha dicho que había generadores en la azotea, así que ahí es donde le vamos a hacerle frente. Vale. Derrota a las criaturas. No. Los generadores, a lo mejor habrá. A ver. Hierba verde, bien. Mira, ahí hay una roja. Vale, vale. Lo veo, lo veo. Vale. Rápido, mezclamos. Vale. Eh, ¿qué es eso? Otra hierba verde. Genial. Mórete. Vale, tenemos que atraerle, ¿vale? Ahí veo Granada, está bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hace un poquito más. Ahí. Chispazo, Nemesis. Sí, chispazo. Vale. Un segundito, que cojo esto, vale. Vale. ¿Dónde hay más generadores? A ver. Porque es que esto, no sé si es un generador. Bueno, qué leche, tengo una granada, se la puedo intentar tirar. Vale, quieto. Quitecito, ¿eh? Toma, campeón. Eh, no le ha gustado mucho eso, ¿eh? Es el tanque de combustible. Eso, es el tanque de combustible, es el punto débil. A ver, mala bestia. El tanque de combustible es el objetivo. Vale, le hemos metido una hostia ahí. Mira. Me han hecho el escopeta. ¿Dónde estás? ¿Quién es? Eso es. Bien. Bien, 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 Jir, bien. Vale. Vale, bien. Me está saltando ya, machote. ¿Qué está haciendo, tío? Le he panando al aire, tío. Venga, aprovecho ahora para coger esto. ¿Qué hay ahí dentro? Inclusivas. ¿Dónde está? No le veo, no le veo. Vale. Me están cerrando, me están cerrando. ¡Ay! Me dio por los pelos. Corre, Jir. Corre. Toma ese mejor con la escopeta. Una bestia. Toma, otro. Venga. Asoma, tico. Ahí está. Hace puñetas el tanque de combustible. ¿Lo hemos tumbado? Vale. Le he visto una especie de cicatriz en la palda tiene. Cuidado, 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 cuidado. Vale, bien. Tranquila, tranquila, Jir. Hostia, peligro. Cuidado, ¿no? Vale. Venga. Vale. No, 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 no. Eso tengo que evitarlo. Carga, recarga, recarga. Mierda. Esquiva, esquiva el disparo, tío. Ahí sí le he dado, ¿eh? Quieto, torero, quieto. Me está esquivando los disparos, macho. Mueve. Muévete, Jir, muévete. ¡Ahí! ¡Fel puñetas! ¡Golfo! ¡Golfo! Bueno, yo creo que durante un rato... Barbacoa, ponen el tropeo. Durante un rato nos va a dejar tranquilos, ¿eh? Al menos durante un rato, ¿eh? A ver, revisemos el inventario, vamos, a ver. Vale, la planta verde, mira. Lo ha hecho, fuera. Los disparos de escopeta. Vale. Vamos a usar las signas. Vale. ¿Podrías haber muerto? No empieces. Hice lo que debía. Lo sé. En fin. Gracias. El metro está listo para salir. Date prisa. Vale. Vuelve a la estación de metro. ¿Dónde estamos? Vale, estamos en algún sitio de la calle. Esto es una grúa, un camión de bomberos o algo así. Vale. ¿Qué se ha subido, tío? Ah, la radio, el coche de policía. Vale, vale. Estos coches de policía no tienen nada, ¿no? A ver, ahí dentro. Y por aquí tampoco. Joder, ¿cómo está Raccoon City, eh? Madre mía. A ver, a ver, a ver, a ver. Y la munición de pistola. A ver, ahí hay algo. Nada. A ver. Sí, bueno, es un camión de bomberos que tiene una grúa de estas. Mira, estoy viendo zombies. A ver, la historia es atraerlos a los barriles. Mira. Y a este también. A ver si vienen. Y a este también. Eso es. Venid para acá. Esta no me la he quitado, pero bueno. Vale. Esa no se mueve de ahí. Muy bien. Una radio. Tenemos tres civiles heridos. Nos estamos llevando al Hospital Spencer. ¿Hospital Spencer? Central. Aquí 153. Estoy atrapado en North Garden con tres civiles. Y al lado este. Cafetería. Tras la cocina. Vale. Está atrapado con tres civiles. No dice nada más. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Mira. 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 Joder. Cómo se mueven, macho. Empiezan a bailar los cabrones. Es que estos, además, duran un huevo. Pero bueno, tío. ¿Cuántos tiros tengo que dar? De hacer puñetas. Te falta media cabeza. A ver. Madre mía. Acabo de ver por aquí. Vale. Esta es la comisaría. Raccoon City. Claro. No me había pipao, tío. A ver si puedo entrar a la comisaría. Carol. Parkín. Vamos a ver si podemos entrar a la comisaría. Está bajado el cierre. Recordemos que esto está pasando justo antes de que Leon y Claire pasen por aquí. O a lo mejor incluso, bueno, no recuerdo si era un día antes de que Leon y Claire llegaran. Mira. Aquí hay algo. Pólvora de calidad. Vale. Sí. Por esta parte pasamos. Ahí enfrente debe estar la armería de Robert Kendo. Hay un restaurante. Efectivamente. Mira. Un shop Kendo. Claro. Por aquí pasamos con, en el EC9 de Leon, pasamos con Leon y con Eida. Por cierto, el otro día jugamos un directo y pasamos por aquí. Vale. La armería de Kendo. A ver. Sabéis tan bien como yo que ese de ahí se va a levantar. A ver. No. Vale. Y por ahí se accede a las alcantarillas. Por aquí el tramo de allí. Vale. A ver si puedo entrar en la armería. Está Kendo por aquí. Sí. Explosivo B. Vale. Explosivo A. Cañón semi-automático para la escopeta. Vamos a combinarlo. A ver. Primero se miramos. Pieza especial para la escopeta M3. Dispara de manera semi-automática. Lo que aumenta su cadencia a la vez que concentra el disparo para más potencia. Muy bien. Pues lo vamos a combinar con la escopeta. Vale. Perfecto. Vale. Y ya lo bueno es que hemos aumentado el cargador a 6 disparos. Vale. Que eso está muy bien. Tengo muchas curas, ¿eh? Tengo que pasar por un baúl, ¿eh? En cuanto pueda. Unición de pistola. Mira. Pólvora. Mira. Esta. La caminamos con esta. Cartucho de escopeta. Perfecto. Cuando pueda tengo que pasar por un baúl. ¡No te muevas! ¡Joder, Jill! Kendo, estás bien. Bueno, he estado mejor. Siento haberte asustado. No sabía a qué me enfrentaba. Ya veo. Oye, vamos a usar el metro para sacar a los civiles. ¿Vienes? ¿El metro? Bueno. Es un buen plan. Habrá mucho que hacer fuera. Tu ayuda nos vendría muy bien. ¿Qué pasa? Nada. Es que... No es buen momento. En fin. Oye, no te preocupes por mí. Tengo que hacer otros preparativos. Normal. Eres el mejor armero de aquí. No creo. No hagas ninguna estupidez. De eso ya te ocupas tú. Cuídate, Jill. Vale. La llave de Kendo. Una llave que abre la puerta que da al callejón entre la tienda de Kendo y su vecino. Vas a la estación. Ve por el callejón que hay cerca de la tienda, ¿eh? La llave está colgada en la pared. Vale. Y por aquí es por donde vamos con Leon, ¿vale? Mira, tranquila. Está con la hija. Bueno, en Resident Evil 2 vimos que se estaba ya convirtiendo aquí. Tendrá los primeros síntomas, imagino. Una máquina para salvar y un baúl. Qué bien me viene esto. A ver, vamos a guardar esto. Pólvora, pólvora, pólvora. Tengo de la normal para balas de pistola. Tengo muchísimas balas de pistola, ¿eh? Explosivo B con A. Combinamos. Vale. A ver, a ver, a ver, un momentito. Vale, perfecto. Seis granadas indias. Más cositas. Tenemos tres explosivas. Eso lo vamos a poner ahí. Eso ahí. Y eso ahí. Y la llave la vamos a dejar aquí. Me vendría bien llamarme el cuchillo, ¿vale? Para matar a los zombies. Pero me voy a cargar de inventario. Bueno, la llave la vamos a descartar ahora. Así que... Vale, munición de pistola. Tengo bastante. Prefiero guardarla. Pues encuentro de la otra pólvora y me saco cartuchos de escopeta. Vamos a seguir mirando que aquí hay cosas todavía. A ver, ¿qué es eso? Una planta verde. Muy bien. Ya está en azul. Vale. Vale. Aquí vimos en la demo cuando salió la famosa actualización que Chil dejaba una nota. Aquí creo que era. Justo. A ver. Vamos fuera. Y esto está en azul. Vale. Pues aquí esto está todo mirado. Hay que usar la llave. Mira. Me estoy cargando de cosas, tío. Me voy a... Me voy al baúl, tío. Porque es que... Me estoy petando de objetos. Vale. Vamos a dejar esto. Tengo seis de los otros. Esta ya la podemos desechar. Espérate. La desechamos. De hecho... Sí. Vale. El cuchillo lo vamos a dejar ahí. Y el spray ahí. Me sobra una cura. Que va a ser esta. A guardarla. Cuatro espacios libres mínimo. Por lo que pueda pasar. Seis disparos y seis en la recámara. Y de la pistola llevo... Treinta y tres y catorce en la recámara. Vale. Anda, se ha levantado nuestro amigo. A ver. Aparta. Que apartes. Fuera. Vamos a ver. Y abre, ¿eh? Abre la verja, el tío. Vale. Te he visto con el rabillo del ojo. Toma. Vale. El callejón continúa y termina en una puerta. A ver la escalera. Si puedo subir por ella. No. Bolsa de basura me impiden el paso. Vale. Nada. Vale. Esto es una casa particular, ¿no? ¡Hombre! Fuera. Platos. Una cafetera. Tetera. ¡Vaya! Hostia, que alcance tiene el bicho, ¿no? Venga. Acércate, acércate. Ahí. Toma. Especial. A ver. Un montón de cuadros. Una abija chimenea, un velero. Más cuadros. ¿Puedo abrir? Vale, espera. Vamos a una escalera. Vamos para arriba a ver qué hay. Mierda, que no me traigo la banzúa. Mierda, mierda, mierda. La banzúa la tengo que llevar siempre, tío. Columna del lector. Querido editor. Querido editor. Le escribo porque estoy contrariado, muy contrariado. Cualquiera que haya sido padre sabe que Cristal Promenade es el mejor sitio para llevar a los niños de viaje los sábados. Y no hay tienda más popular o más intensa para el bolsillo de un padre que Toy Ankel. Sin embargo, he notado que en días de viento la estatua gigante que ha adelantado se tambalea como si lo único que la mantuviera fija fueran un par de tornillos. Una estatua gigante. Si la cabeza de la estatua llega a caerse en un día de mucha afluencia, muchos niños correrán peligro. Me he quejado al responsable tres veces, pero no está dispuesto a rectificar la situación. ¿Es necesario que pase una desgracia para ponerle remedio a esta situación? No. Si tienen que rodar cabezas, que la primera sea la del encargado. Tienen abajo esa trampa mortal. Vale. No tengo la ganzúa. Aquí no puedo hacer nada, tío. Vale. Nada más, ¿no? ¿Solo hay una habitación arriba? No sé, qué raro. ¿Dónde puedo encontrar un baúl sin tener que volver hasta la tienda de Kendo? A ver. Pues es que es el sitio más cercano, ¿eh? Candado. A ver, voy a asomar aquí, a ver qué hay. Más calles. Y un callejón. Es que si sigo avanzando, puede ser que no pueda volver atrás, ¿eh? Vamos un momentito a la tienda de Kendo y cojo la ganzúa. Tranquila. Eh, por aquí. Vamos a ver. La ganzúa, la ganzúa, la ganzúa, la ganzúa, la ganzúa. Ahí. A ver, ¿sigue quedando por aquí? No. No sé. Vamos, imagino que sí. A ver si hay algo bueno, que merezca la pena. Uy, parecía que no habría, ¿eh? Al principio. ¡Oh, oh, oh! Sí que ha merecido la pena, sí. Sí que ha merecido la pena, sí que sí. Cabronazo, el Nemesis. Cuando nos hemos enfrentado a la azotea del edificio, ¿eh? ¿Cómo esquivaba los disparos de lanzagranada, macho? Mucho ojo con eso, ¿eh? Venga ya. ¿Ahora he llevado un lanzavisiles o qué demonios es eso, tío? No me jodas, tío. No me jodas, tío. ¿En serio? No me jodas, tío. Venga ya. Hostia, macho. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Diritando? Menos mal que tengo un spray. Madre, que le parió el bicho. Mira. Acércate, campeón. Vamos. Vamos. Hostia, que me va a disparar con el lanzapuentes, tío. Venga, venga. Sigue disparando, campeonazo. Vamos. Esto es tontería, tío. Aquí me va a acabar dando, tío. Jill, ¿estás bien? Carlos, ese monstruo me vuelve a perseguir. ¿Estás de coña? ¿No lo habías matado? Eso creí. Está corralando el cabrón. Vale. Mira, un spray que me ha venido. Uh, uh, uh. ¿Cómo estoy? Bueno, estoy bien. Venga, subamos por la escalera. Mira, la cabeza del muñeco. Eso es lo que he leído antes en un documento. Sube ahí. Así es mejor que subamos arriba, ¿eh? Porque aquí, abajo, se sube la nueva posición elevada y nos tirotea con el lanzamisiles. Jill, ¿estás ahí? Sé cómo librarnos de ese cabrón. Ve a la estación. ¿Y llevarlo a tu posición? No pasa nada. Confía en él. Vale. Por aquí no puedo pasar ahora a la estación. Ah, vale. He salido otra vez donde los donos. Vale. Bueno, lo bueno es que no está. Creo que lo hemos perseguido, tío. O sea, lo hemos dejado atrás. ¿No nos persigue? Sí, sí, sí. Nos persigue. Increíble, tío. Acabo de morir aplastado por la cabeza de un muñeco. En este juego hay que tener cuidado hasta con las cabezas de muñecos, chicos, ¿eh? Venga, vamos. Yo creo que lo que hay que hacer es darse la vuelta y salir escopetados corriendo, ¿eh? Venga, venga. Tú corre. En algún sitio llegaremos, a ver. Joder. A ver quién le parió al M6. Venga ya, venga ya. Joder, que tiene un lanzamisiles. No me jodas, tío. Vamos, me lo tengo que atraer. Lo tengo que atraer para acá. ¿Tengo granadas? No, tengo lanzagranadas. Creo que va a ser mejor correr esta vez, ¿eh? Mira, la gasolinera. Venga, ¿estás bien? Corre, ¡corre! Venga, olvídese de él. Vamos, salgamos de aquí. Buah, recuperamos un poco el alito, chicos. Venga, sigamos a Carlos. A ver, algo por aquí. Nada. Con toda la caña que le hemos dado al Nemesis y lo único que tiene son las ropas rascadas. Increíble, ¿eh? Eh, tú me salvaste primero. Eres mucho más valiente que yo. Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad. Sí, estarás a salvo. ¿Qué hay de ti? Por lo visto, no creo que cojan tres. ¿Por qué no? Nuevas órdenes. Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad, lo acataré con gusto. Buen trabajo. Tu reputación es merecida. Entra. El tren está a punto de partir. Carlos, Tyrell, tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad y encontrar a Nazaniel Vard. No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes. En cuanto los civiles estén a salvo, el tren volverá. Adelante, Iros. No moriré dejándote en un mundo frío sin ningún Carlos. Vale. Debéis encontrar a este científico. Su investigación sobre la vacuna nos podría salvar. Ya vas aprendiendo. La única vida que importa es la tuya. Suerte. Vamos. No creerás que un chupatintas como Vard sigue con vida, ¿verdad? La información que tengo es de fiar. ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? ¿O hay algo más? Es extraño que unos cuantos zombies pudieran tender una emboscada a un escuadrón y que la puerta estuviera cerrada. ¿No te parece? ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo es posible que siga vivo? No, déjalo. Vamos, por ahí. Nicolai, ¿qué estás haciendo? No viene a por mí. ¡Nicolai! ¡Nicolai! ¡Fuera de mi tren! ¡Escoria! ¡Fuera de mi tren! Ha pasado un rato. El metro estará ya fuera de la ciudad. ¿Y tu novia también? Eh, no es mi novia. Pero sí que es especial. No. 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 Bueno, tenemos el control de Carlos ahora. Nicolai es un desgracio y... ¡Uf! Porque a mí me parece... Y Nemesis es la hostia, simplemente. A ver, ¿qué tenemos? Pues un armamento muy bueno. Tenemos pistola... Vale, espera un segundo. Vamos a hacer las cosas bien. Esta. Al acceso rápido, arriba. Que me gusta más llevar la escopeta... La pistola ahí. Y tú, el acceso rápido... Ahí. ¿Vale? El cuchillo abajo. Correcto. Vale. Esto es munición para el rifle de asalto y munición para la pistola. Por cierto, el rifle de asalto... CQBR. Un rifle de asalto de 5,56 x 45 mm adquirido por el VCS para operaciones. Su longitud reducida permite gran movilidad, incluso en entornos urbanos. Vale. Vamos a tirar con la pistola. O sea que vamos a entrar a la comisaría con Carlos, ¿eh? Vale. Esta parte por aquí pasamos con Leon también, si no reconozco. Vale, el escenario B, ¿no? Sí. Bueno, nosotros jugamos el escenario B con Leon. Imagino que con Claire también se entrará por aquí. ¡Alto! No puede ser. ¡Tú también! Lo siento. ¡Perdón! Mierda, cerrada. Abre esa puerta. Yo me encargo de este. Ven a por mí. Vamos. ¡Venga! No puede ser el esquive ahí, macho. Bien, pues. Yo no quiero usar la munición del rifle con este pintabonas. Así que tú has sido el que ha mordido al policía. Joder, lo que dura, colega, ¿no? Al final voy a tener que liarme con el fusil. ¡Venga! Hace puñetal ya, tío. Un final desafortunado. Mira, tarjeta y... Brad Picas. Es increíble. Es Brad el que muerde a... Marvin. Que es como se llamaba el policía. No me acordaba, tío. Claro, cuando vamos con Resident Evil 2, con uno de los personajes, nos encontramos a Marvin herido. Y es este el que le ha herido. ¡Ja, ja! Entremos a la comisaría. Bueno, bueno, bueno. La comisaría otra vez. Si la información es correcta, Bard estará en la oficina de los Stars. Hay que detenerlo y custodiarlo. ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? Vale. A ver. No tenemos nada, ¿no? Me voy a llevar las armas que... Mira esto. ¿Qué pasa? ¿El Miseric? ¿Que ha entrado por aquí o qué? Recuerda, Bard tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella. Sabe que venimos a por él. Así que esta búsqueda y rescate es más bien búsqueda y arresto. Bien. Bueno saberlo. Abriré la puerta para que pases. Quédate y averigua qué ha pasado en la comisaría. Te llamo si encuentro algo. ¡Eh! Ten cuidado. Sí. Tú también. A ver. Vamos a ver si puedo explorar por aquí. Mira. Plantita verde. Esto tapado. Con una... Una vuelta por encima. A ver. Esto es una puerta rara. Déjala. Busquemos a Bard. Bueno, vamos a ver si podemos explorar por aquí. A ver qué hay. A ver hasta dónde nos permite. ¿Dónde nos permite? ¿Os imagináis que aparece Mr. X ahora? Me parto. Una puerta cerrada, ¿no? Sí, ya sé que tengo que ir a la oficina de los Stars, pero... Vamos a mirar. A ver. Mira. Allí han puesto un montón de... De muebles tapando la... La entrada allí. Esta puerta ni me la detecta. Directamente. Le han puesto una sábana por encima de la estatua esta de los medallones. ¿Os acordáis? Anda un poco raro. ¿No, Carlos? Mira. ¿Veis? Cómo explorar tiene su recompensa. ¿Veis? Que anda un poco raro. Que sí. Una posición... Una animación un poco rara. La de Carlos. Es extraño, ¿eh? Es peculiar el tío. Vale. Y Marvin se ha metido para adentro, pero... ¿Dónde está? A ver. Imagino que esto estará cerrado. No podemos... No. Aquí no podemos hacer nada. Vale. Ahí no hay nada. Venga. Hay que pasar toda esta zona hasta la sala de los Stars. Mire. ¿Eso qué es? ¿Habrá que utilizar esto, a lo mejor? Sí. Munición para el rifle de asalto. Protocolos de seguridad de tarjetas ID. 16 de septiembre, 1998. Cada miembro del cuerpo tiene una tarjeta ID asignada. Esta tarjeta también se usa para acceder a vuestro arsenal individual. No os lo prestéis dicha tarjeta a nadie. Tened mucho cuidado cuando la uséis. Si la perdéis, informad tan pronto como sea posible. Departamento de mantenimiento... Policía de RACON. RACON Police Department. Aquí imagino que nos saldrán leakers y toda clase de gentuza, ¿no? Ah, mira, los policías, tío. Pues eso es un leakers. Ojito, ¿eh? Con los leakers. Ojito, ojito. Llevo vida. Uf, una hierba verde. Madre mía, chaval. No, no ha sido un zombi, no. A ver. Nada. Se ha ido. Mira. En fin. Vamos allá. A ver. A ver. Hostia, chaval. Con la pistola no voy a dar. A ver luego. Vamos. A ver. A ver. Qué movimiento tan extraño hace, Carlos. Entonces, un poco para atrás. Eso es. Esos cuchilladas son mucho más potentes que las de Jill, ¿eh? Eso me gusta. 18. Racio, ¿eh? Joder. Qué susto me da el cabronazo este. Bueno, bienvenido a la comisaría. Vamos a ver. Nada por aquí. Mira. Una gran cegadora. Jaja. Vale. Por ahí subía con Leon o Claire. Ahora no se jode. Anda, mira. Tienen todavía la telepuesta. A ver. Un momentito. No he mirado en el pasillo. Subir algo. Vamos a echar un vistazo. No hay nada. Vale. Tenemos que ir por la puerta esa. A ver. A ver, a ver, a ver. Munición para el rifle de salto. Cap. ¿Me recibes? Aquí hay algo raro de verdad. Y no sé qué es. ¿Algo raro? Entendido. Lo veré con las cámaras. Ve con cuidado. ¿Están golpeando esa puerta? Vale. No hay nada más, ¿no? A ver, despacio. Vale. Zombies. Toma. Cuidado con este. Que se me mete aquí. Se ha metido para allá, ¿no? Uf. Hostia, los que hay, chaval. ¿En qué jaleo me he metido aquí? Atención, vale. Este dura mucho más. He pasado, ¿eh? He pasado al final. A ver, a ver si aquí tenemos algo para pegarnos. Vale, mira, taquillas. Mataquillas. Genial. Hierro a roja. Pues entonces ahora sí que voy a apurar más, ¿eh? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Me están dando mucha punición para el rifle. No sé si eso es bueno o no. Círculo interno. 22 de septiembre de 1998. Nota de reubicación interna de los suministros. Combinación de tres cifras de la caja inifuá. Pasa de la oficina 2F de los stars a la oficina oeste 1F. Vale. Esto lo voy a apuntar. Aunque juraría que es la misma, ¿eh? Que en Resident Evil 2, ¿eh? Mira que lo todavía lo jugamos en directo. Vamos a apuntarlo aquí en la libretita de las contraseñas. Vamos a ver. Izquierda 9, derecha 15. Izquierda 7. Vale. Apuntado, ¿qué? Vale. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Luz. Bueno, aquí de momento nada. ¿Qué es eso? Si las cámaras mataran a esas cosas, sería genial. Ah, es una cámara de fotos. A ver. Por aquí no me da más. Si me va a volver. No hay nada. Vale. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Salir a limpiar el pasillo. Porque llevo mucha munición de rifle, ¿eh? A ver. Joder, ¿cómo se lloró con esto, eh? Venga, a ver si entrais con peones. Vale. Ese se levanta, este golfo. ¿Solo ese? Sí. Muchos tiros de pistola. Se levanta. Se levanta alguno más. Joder. Que para el... He pecado ahí de... De iluso, tío. Como vamos, peligro. Bueno. Tranquilos, tranquilos. Hay un huevo, ¿eh? Aguantan un huevo los cabrones estos. Mira. Vamos a hacer un repaso. No quiero ni uno que se levante ya, ¿eh? Cuidado. Joder. He hecho el esquive, tío. Madre, ¿qué le parió, tío? Son simples zombies, ¿eh? La que me están liando, tío. Ahora puedo entrar aquí. Y aquí hay algo bueno, hombre. Que hay algo bueno. Para eso me he liado tiros contra los zombies. Venga. ¿Qué es eso? Mira para el rifle de salto. Joder. Genial, tío. Vamos a ver. Examinemos eso. Pieza especial para el rifle de salto CQBR. Añade una mira que permite mayor precisión. Vale. Vamos a combinarla. Joder. Qué pezo el rifle de salto, tío. Uh. Mucho mejor. Vale. A ver. Aquí hay taquillas. Ese ruido no me va a gustar ni un pelo. Joder. Me ha pegado una hostia con la puerta. Increíble, ¿eh? Me ha pegado un viaje con la puerta. Y este se levanta. ¿Dónde cojones sale este tío? Me ha pegado un viaje con la puerta, el condenado. Mira, 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 mira. El sinvergüenza que hace. A ver qué hace. Ya vale, ¿no? Venga. Fuera. Venga. Declaración del 20 de sitio, pere. Esto creo que lo leí ya, ¿no? No, no lo había leído. Bueno, lo importante es esto. Nota. Debido a la inestable condición psiquiátrica del sospechoso, su testimonio cambió constantemente. Su delirio impidió cualquier intento de diálogo razonable. Estamos a la espera de los resultados de la investigación del doctor acerca de su condición. Los explosivos requisados de su persona y de su residencia parecen ser muy potentes. Como veía de seguridad, la batería fue sustraída del detonador antes de la misión de las pruebas. Formacionada en el depósito de seguridad. Vale. A ver si puedo abrir. Mira. Hielba roja. Opción para pistola. A ver si puedo abrir la puerta. No, porque no tengo la llave de picas. Vale, y aquí. Hacer esto de aquí, nada tampoco, ¿no? Aquí hay cosas que coger. Vamos a ver en la oficina esta. A ver. Vale. A ver. Izquierda 9, derecha 15, izquierda 7. Bien, 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 bien. Vale, perfecto. ¿Algo más? No, ya está todo en azul. Vale. Hay que salir al pasillo. Y en el pasillo hay cosas para coger, ¿eh? A ver. Mierda, ¿está cerrado? Sí, está cerrado. A ver, no tengo que disparar a policías. Carlos es un buen tipo. Mira, para ti. Genial. Una verde para combinarla con la roja. Estupendo. Y todo en azulito. Correcto. Vale, ahí todavía no podemos entrar, por lo que veo. Hay que subir a la oficina a los stars. Pero nosotros vamos a despedir aquí el capítulo, chicos. Que si no se nos va de ahora. Luego me decís que los vídeos son muy largos. Así que nada más. Con Carlos lo dejamos aquí, la comisaría de Raccoon City. A mí, por ahora, el juego me está gustando muchísimo, chicos. No entiendo tantas críticas. Pásalo de siempre. No entiendo. No entiendo de las críticas. Y nada más. Ya sabéis. Os mando un saludo. Seguimos el próximo capítulo, que sería ya el quinto. Un saludo, amigos. Cuidado mucho.